La izquierda va de frente. Planteamos que todos los recursos estratégicos de la economía, de la minería, el petróleo y el gas, el acero, las telecomunicaciones o la tierra, deben ser nacionalizadas sin pago y puestos bajo la administración de los trabajadores. Entonces, levantamos un programa que ataca decididamente la dominación imperialista sobre el país y los intereses de sus socios locales, los que están en la EA, en la UIA, en la mesa de enlaces de las patronales ojeras y en las asociaciones de banqueros. En el frente de izquierda y de los trabajadores.